¡Aquí seguimos cerrados con poderos no paramos! Porque todo lo que les provoco no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando más te vivo con eso solo hay de irme de los hijos Soy achivo, no por eso quiero irnos Pero si también sorprese de algo a llevar los equipos Pero eso no es sencillo para todo castigo Tengo al rato, digo en el bebé, llamo el cerebro Voy a guardar mi fe y también los cincocientos Son mis vacaciones, tengo varias amenazones Los alucos son mi cuarenten y los santos me liberen Ven a brindar su zapato, voy a pasear, voy a pegar Digo que de las hermosas siempre llego a los hogares ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! Seguido de gente que dice que no es canta cura Y no dejes cantar en tu edad como otros te cantan De Chihuahua lo ha ganado Sin tener una razón Y después voló a tu lado Sin tener de tu compasión A su amigo lo enseñaron Y ahora rompe el labio Y en tu lado ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Oye, 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 oye! hasta la luna y si la escala no sabremos que el tipo sabe que estamos al regazo ya lo corte el amor jugando gracias a Dios que está llenando vamos a subir el barismo a Curiaca dice que en las madrugadas un avión irá a pasar en el rancho de Colombia siempre se atentan que alegre se ven los pies cuando no vien a llegar van todos enterrados donde no está la cantar en poros carros brincados siempre nos apasiona el caballo es el amigo que les voy a presentar cuando su áfodo se escucha él solo empieza a teclar no estoy lejos una vez para siempre se lo acorda hacerla yo estoy lejos y yo voy aoku Nosotros entra en allá por el mar, por el doñado si no hay la paz, cuando todos comenzaban, venían como treinta camionetas, tomando las carabagas, dichares con cuentos y las cuentas maravillosas de ganar. Un gallito de escalma que fue el sabor. Cuatro veces hará perfecta, pura meta de receta, de la que te se cerraba, por favor. Con los ojos colorados, cante verde, marihuana y redactado siempre al ser. Y gracias por a aquellos que han hablado mal de mí, y gracias por a aquellos que preguntan más por mí, que si vacaciones no haré, que en cuanto a esa dinero iré, que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de hoy, que les importa, usted qué aporta. Mando compitiendo con los que una vez comí, y todos traen su pecado y la verdad contra mí, que maldece por tener así, que trajo algo al comer y a mí, y si a mí están por venir, se ven llegando a mí, por fin. No traigo bronca, la vida es corta, pero si piensa que por eso de parar, pues se equivoca, no me para allá. La cachucha personalizada, por supuesto al raíz de la mirada, de maqueta, de cerros, guaraches, y un 18 pa' que me borrache. Mucha gente me dice pariente, pero pa' y valiente, yo le digo palma. Música Puerto Rico, también las personas, y a Brasil voy a ver a mi nalbor, les presento un poquito de mi persona, en mi lenguaje que manejo cuatro idiomas, si le quitan o no restan tres, varían de chantos a fe, que aquí estoy al cien. Música 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 Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó De la presa que llevaba, de una cosa se olvidó De la presa que llevaba, de una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no, te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no, te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no, te lavaste la cara y el mono no Dicen que yo soy un hombre quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo No te quieras rellenar, un amor yo me consigo Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo No te quieras que llegue, un amor yo me consigo Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo No te quieras que llegue, un amor yo me consigo Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo No te quieras que llegue, un amor yo me consigo Bienvenido Ya se rebentó el columpio donde ya se columpiaba Ya se me acabaron los gustos de la fleve que llamaba Bienvenido mi pavido navido Donde está mi esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el pein La pido las hijas del pavido navido y el gordote churum De revisar el pasado De revisar el pasado, como aquel en guardado He sido perrón y sin río malo Muchas han tratado Como dar respeto a otro, mas no me he dejado Tal vez no le he aprendido Que mientras está vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brito por las damas Y por los amigos Así como don David No he tenido razones He sido el lleno De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder de la vida Voy en evolución ... ... ... ... ... ¿Por qué será que el albóter haremos patado? Y es el bigote que está de moda en hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Seguimos y seguimos avanzando Ritmo y sabor, su concojo a lo largo Se llama el verbo, su de coca, chela, coca, no es Yo estoy fuertito, no tengo el chupé Más mujeres agradecerle a cuando le pongo bien La gente me pregunta cuál es la que le tiene Tengo verbo, quiero un millón Y aquí cierro los guapos que anem tengo yo Tengo verbo y me un millón Ahorita se vea nada más con mi bebón Tengo un verbo lleno de brillos Y aquí serás guapo, me ha dejado en el cuadro Tengo un verbo y a dónde voy Ahorita se vea nada más con mi bebón Le gusta bailar pegado al ritmo de la tampora Y el senso guarda a mi tú, bárame mi chatita la dora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tampora Y el senso guarda a mi tú, bárame mi chatita la dora Zapatele viejo, zapatele más y su compadre Zapatele eso Oye mamás, oye Sácale guapo al piso, sácale guapo al piso compadre Esta noche voy a bailar levantar una bordadera Esta noche voy a bailar levantar una bordadera Porque van a estar los guates tocando la canelera Porque van a estar los guates tocando la canelera Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame, pobretita Que me estoy muriendo, muere esa boquita Está como esa y fresca, está coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo, a tomar la cantera no soy goloso Que chupa, que chupa, que sos obroso Que me dio los brazos, mi pobretita Que me está diciendo, que besa, que besa la cual de nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besame, morenita Mírame, quiere, me besame, morenita Gracias Hasta la próxima Gracias, que pase, buena noche Hasta la próxima, gracias Adiós Hasta la próxima Te mojaste las manos, ¿o qué? Aquí, aquí estamos Aquí estamos, aquí lo espero Sí, o qué Mami, no tienes vergüenza No, porque me ofrecieron ¿Qué estabas esperando, güey? Me recorre, me voy a regalar la señora ¿Tú crees? No, es que estaba bien rica ¿Verdad que sí? Está muy rica ¿Quieres que te deposite, güey? Hello ¿Por qué cash no tengo, güey? Solamente te lo de mañana el cash Que te salga el banco